El líder de APP, César Acuña, ofende a la congresista Gladys Echaís y dijo que la parlamentaria se fue de la bancada porque no fue propuesta para presidir la mesa directiva. Vamos a ver todas sus declaraciones aquí en mi canal Perú. El mandamás de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, refiriéndose a la exfiscal y actual congresista Gladys Echaís afirmó que como APP no la ha propuesto, tomó la decisión de salir de la bancada y lo mismo ha pasado con el congresista Héctor Acuña. Desde la ciudad de Trujillo, Acuña reiteró que la salida de Gladys Echaís de la bancada se debe a que no la propusieron como presidenta del Congreso de la República. Ha renunciado porque todos los medios la anunciaban como presidenta del Congreso. Como APP no la ha propuesto, ha tomado la decisión de salir de la bancada. Lo mismo ha pasado con el congresista Héctor Acuña. Acuña, fiel a su estilo, sostuvo, ahora somos una bancada de 12 congresistas, mañana posiblemente se incorporará uno más, vamos a ser 13 y el día miércoles la bancada de APP será 14. Como es de conocimiento público, la congresista Gladys Echaís renunció a la bancada de Alianza para el Progreso en el marco del último día de la primera legislatura extraordinaria, alargada hasta el 15 de julio último del Congreso de la República. La notificación se dio a conocer mientras se realizaba la votación del retorno a la bicameralidad que fue aprobado por el Pleno, pero deberá ser ratificado vía referéndum. La carta de renuncia ya ha sido notificada por el vocero de la bancada de APP, Eduardo Salwana. Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez comunicarle que por razones de conciencia he tomado la decisión de renunciar al grupo parlamentario Alianza para el Progreso que representa. También agradeció a los integrantes de la bancada y en especial al líder de su partido, César Acuña, por la deferencia que tuvo al invitarme a participar en su lista parlamentaria como independiente. César Acuña dejó en claro el supuesto motivo por el que salió la congresista, por lo que posiblemente la veamos en otra bancada. ¿Crees que ella debió ser propuesta por APP? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.